Ceremonia de lanzamiento comercial del panetón Inti Raimi se realizó por cuarto año consecutivo en el penal de Kencor. Producto preparado por los internos en la panificadora del penal de varones de Cusco, elaborado con los estándares de sanidad y bioseguridad. En este recinto penal, la presentación estuvo a cargo del artista Nibardo Carrillo. Nibardo Carrillo En esta presentación estuvieron también autoridades de la ciudad quienes apoyan a los reos que inician su reactivación económica y se proyectan a elaborar más de 5.000 unidades, con un costo que será entre 10 a 12 nuevos soles. Cuenta con el registro sanitario. Quienes saludaron también al equipo del área de trabajo y comercialización de todo el personal y los internos que han unido esfuerzos y sacar otra versión de este producto navideño. La ciudad de Cusco, en la ciudad de Cusco, se convierte en el caso de Cusco, se convierte en el caso de Cusco, La Navidad ya se siente en el penal de varones de Kencoro Y el entusiasmo también crece porque la población pueda apoyarlos en el consumo de su producto Que es elaborado con todo cariño Y buscan que el pueblo quede preso de su sabor Las razones absolutas de seguir viviendo Entregamos el compromiso de amor, de vida, de generosidad Y cuando elaboramos en nuestras mentes Hacemos brillar el corazón puro y amado Madre Tierra El reflejo absoluto de la vida Conduce cada vez más A abrazar a la hermana, al hermano Y caminar juntos Desde un espacio Del cual procuramos darle la alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!